Es para mí un gran honor presentar el Premier 12 en México. El Premier 12 es el torneo de béisbol más importante a nivel mundial, como miembro de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Para dar una pequeña introducción de lo que es el Premier 12, a lo largo de cuatro años, las diferentes selecciones nacionales de los 200 países que forman parte de la WSCC, juegan diferentes torneos. Estos torneos van entregando un ranking. Este ranking, al cabo de cuatro años, las 12 principales selecciones juegan este torneo. A Nayarit, particularmente a Tepic, de ser sede para este Premier número 12 de béisbol que regresa después de muchos años a México en noviembre de este mismo año. Anunciar este gran evento para México, una vez más la Confederación Mundial, nos distingue con esta gran fiesta del béisbol. Ha sido una administración arropada de grandes eventos por la Confederación de Softball y de Béisbol. Estamos trabajando en conjunto. La idea es precisamente tener entre cuatro y cinco juegos previos al Premier 12 para darnos de preparación. Algunos un poquito antes y algunos ya muy cercanos justamente al evento. Aparte, en este 2024, en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softball Femenil, un gran éxito en todos sentidos, liderado por Horacio y la Liga Mexicana de Béisbol, Charlos de Jalisco se corona también campeón. Creo que esto lo que representa es que, más allá de otros deportes muy populares en Guadalajara y en Jalisco, el béisbol está presente. El béisbol está presente.